La bodega Cinema Wines ha presentado en sociedad a su retoño bajo el lema un vino para bebérselo. Cinema es un ribera del duero de los de toda la vida. Sus creadores han intentado respetar la tradición de esta noble denominación de origen y el resultado es un tinto joven, 100% tempranillo, seis meses en barrica de roble, con mucho cuerpo y perfecto para disfrutarlo tapeando y comiendo. El encargado de presentarlo fue Juan Echanove, socio de la bodega y amante del vino, que nos explicó por qué este vino es tan cinematográfico. El hecho de que estuviera ligado al cine me pareció interesante porque sí que es verdad que entiendo que muchas de las sensaciones que aporta el cine son las mismas sensaciones que yo entiendo que aporta el vino. Y ese maridaje de vino y de cine me fue planteado de una manera totalmente sencilla, con los pies en el suelo y sin ninguna estridencia, y me apeteció estar con ellos. Me parece una gente muy sincera, muy sencilla y creo que este vino se abrirá a paso, sobre todo a nivel popular, que yo creo que es la franja en donde a mí me interesa de alguna manera estar. Cinema quiere sorprender al consumidor, no solo con su excelente relación calidad-precio, sino con algunos detalles realmente innovadores en su botella. Ser el único vino del mundo que contiene o que incluye un termómetro en su etiqueta frontal, que permite saber la temperatura idónea a la que debes consumir el vino, o una contraetiqueta desplegable con citas de directores y actores muy famosos de todo el mundo, o una caja muy bonita con su asa que emula a una maleta de un viajero, algo cosmopolita y también romántico. En definitiva, para el consumidor, cinema es un viaje. Un vino que se está haciendo un hueco en el competitivo panorama vinícola, a fuerza del boca a boca, y es que, a pesar de su espíritu joven y transgresor, es un vino que gusta a todo tipo de público. No quiere ser el mejor vino del mundo, ni lo dice ni lo pretende. Es un vino de gran calidad, una elaboración muy limitada, poca producción, viñedo muy viejo. Bien, todos esos atributos son necesarios porque el producto contiene vino y tiene que haber mucha calidad. Pero el envoltorio está llamando a esa parte transgresora que tenemos todos, los jóvenes y los no tan jóvenes, la tenemos todos. Quizás los más jóvenes, los que buscan sensaciones nuevas, conceptos nuevos, son los primeros que llegan a ese producto. Pero sus padres, sus tíos, sus abuelos y sus hijos mayores de edad, también, en un segundo término, llegan al producto. Como no podía ser de otra manera, en la presentación de cinema no faltaron rostros conocidos de nuestro cine. Así que aprovechamos la ocasión para que nos propusieran su maridaje ideal con el protagonista del día. Cuando han dicho lo del lechazo me lo he imaginado, creo que sería un maridaje perfecto. Me han dado unas ganas de irme, hace poco estuve en Riaza tomando, bueno, tomando riberas y cordero, que es mi pasión, el vino y el cordero. Yo supongo que esto puede acompañar una carne fuerte, un buen guiso más pesado, un corderito. Probaría, para no caer en todas las abundancias que seguramente la gente ha dicho, hacerlo con pescados azules hechos al horno de forma tradicional. Y fundamentalmente con atunes también. Hay un maridaje entre los aceites oligolépticos que tiene el vino y determinados omegas de los pescados azules que yo en Zara de los atunes hago muchas pruebas. Y este vino me encantaría con un mormo de atún en aceite crudito. Esto sería una mezcla interesante. Un buen plato de huevos fritos con patatas y este vino son un maridaje perfecto. Cinema Wines nació en 2010 con un objetivo claro, maridar el mundo del vino con el séptimo arte, convirtiéndose ese mismo año en el caldo oficial de la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Después de un año, Cinema Wines ofrece a sus consumidores un producto que permite conocer la temperatura de este caldo para degustarlo en su punto óptimo. Para diferenciarse del resto de productos y destacar frente a otras marcas, esta empresa ha diseñado una etiqueta termocrómica que permite conocer la temperatura ideal para consumirlo gracias a un código de colores que cambia en función de los valores térmicos. Además, una contraetiqueta desplegable con forma de claqueta completa la botella con citas de directores y actores famosos. Con una producción de 50.000 botellas al año y 87 puntos Parker, Cinema se comercializa en una treintena de provincias españolas y ha cruzado la frontera para hacerse un hueco en los mercados alemán, austriaco, holandés, chino o polaco.